Los diputados nacionales se aprestan a participar este miércoles de la sesión del Congreso Nacional que fue convocada para elegir al sustituto del ex vicepresidente Juan Afara. La misma se realizará a las 14.30 y según las conversaciones previas, la doctora Alicia Pucheta sería la elegida. Este tema no fue considerado en la reunión de la mesa directiva, sin embargo el diputado Dari Durán indicó que el tema será tratado en medio de mucha tranquilidad. Tengo entendido que sí, esas ya son cuestiones que escapan un poco a la mesa directiva. Nosotros nos concentramos más en tocar los temas de esta sesión ordinaria que recalco va a ser a las 10 de la mañana. ¿Personalmente cómo ves? Veo muy bien, en su momento vamos a tener seguramente una reunión en bancada y tomar la decisión que corresponde en bancada. ¿Por la Cámara de Diputados si se cuenta con todos los votos sobrados como para la designación de la vicepresidenta? Son preguntas que no puedo yo saber, nosotros no hemos comentado todavía o no hemos contado los votos. Se presupone que sí, vamos a tener seguramente recalco una reunión dentro de las bancadas el día de mañana y posteriormente veremos cómo se presenta en el pleno, en la reunión de la tarde. Manifestó que según su parecer la clase política debe transmitir tranquilidad a la población y con esta elección no generar ninguna situación que derive en roces innecesarios. En ese sentido quiero dejar muy en claro mi posición personal. Nosotros tenemos que darle tranquilidad a la República, al ciudadano lo que le interesa es que siga trabajando con tranquilidad todos estos temas que nosotros de repente queremos posicionar a través de los medios de comunicación, de que si es o no es baqueta, lo único que hacen es desviar un poco la atención. Nosotros tenemos que darle estabilidad al gobierno que va a entrar. Esa estabilidad es obviamente negociar los espacios. Y yo creo que es una señora que poco o nada va a poder hacer en tan corto tiempo que tiene. Entonces, a algunos ciudadanos les gusta la posición de la señora que va a ser probablemente vicepresidenta y después va a asumir. Pero ¿qué cambios puede realizar en un mes o un mes y medio? Ninguno. Tenemos que darle la tranquilidad a nuestra República y que el próximo gobierno sí encare los proyectos que le interesan a la ciudadanía. Primero, tema económico. Segundo, tema seguridad. Tercero, tema salud. Cuarto, tema educación. Esos son los puntos fundamentales.